El cordón Y lo que se va a convertir en cordón ¿Todavía no está pegado a mí? No Si, ya no Si no, ya se... Si no, no frearía tanto Lo que está pegado es esto blanco Lo blanco que ves Como fuera con un anillo Blanco Eso está pegado al útero Esa es la placenta La placenta es la que se pega al útero Y es lo que conecta al bebé contigo El cordón todavía no El cordón todavía Tía, a mí me hicieron como eso Pero en mi barriga ¿No? Si, a ti te hicieron parecido A tu mamá le hicieron Para verte Pero yo lo vi Yo te vi cuando ya estaba más grande Tú no estás embarazado Ahí está palita linda Todo bien Cuidado chicos Voy a... Gracias 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 Gracias